Domingo, ¿por qué la prensa dice que tienes una pareja? ¿Y él qué le dijo? Él le dijo, Pamela, es mi familia quien me viene a ver. ¡Mentiroso! Me viene a ver mi familia desde Argentina. Me viene a ver una prima del sur. Me viene a ver una prima del sur. Además que Vicky se ha portado muy bien dentro de este juego que tiene Esteban, porque ella a las veces que la ha pillado los medios, ¿cierto? Ella siempre ha dicho, no, yo vengo acá porque me gusta Chile. Ella es Vicky Demia, ¿cierto? Es una cordobesa, ella es pediatra. ¡Mira! Ella es pediatra, no tiene mucha relación con este mundo de la farándula. Se presentó un par de veces en programas argentinos. De hecho, ahí estamos viendo imágenes de uno de los programas. Como la polola de Esteban, pero no tiene mucha relación, no se siente muy cómoda con el medio. Y cuando la prensa chilena se la ha encontrado acá en Chile, ella dice, no, es que a mí me gusta Chile, por eso vengo, pero no ha echado al agua a su hombre. A su hombre. Le aguanta a todas, parece, ¿no? Le aguanta a todas y Pamela Díaz también le está aguantando a todas. Pero ella no tiene ninguna relación formal con él, está pasándolo bien. Lo están pasando bastante bien. Demasiado bien. Ayer ya no era como un romance para las cámaras, porque en backstage con la noche sin cámaras presentes se besaban mucho, se abrazaban, hay mucha onda. Tanta onda que incluso gracias a Pamela Díaz, Esteban sigue en el encierro. ¿Qué es cierto que le habían ofrecido? No, ni siquiera lo vi en estado, a él ya se le terminó su contrato. El contrato de Esteban Moraes con pareja perfecta era hasta el 15 de octubre. O sea, esto es, enganchate con alguien y extiende tu contrato. Y extiende tu contrato porque Pamela Díaz lo pidió, Mustachas, Pamela Díaz, la producción ya no quería contar con Esteban. Ya. Porque Esteban Moraes sin Pamela Díaz no funciona y Pamela tiene contrato hasta el 30 de octubre. No te quitamos más tiempo, Lina. Claro, ya terminó tu contrato, te puedes ir. Además que estas filtraciones de que salga Vicky hablando con la prensa, a pesar de que ella lo niegue, de que la prensa ya hable mucho de ello, le quita realidad. Entonces, eso es un problema para la producción del rally. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Pamela Díaz dijo, yo tengo contrato hasta el 30 de octubre y yo me voy con Esteban de acá. Y ustedes tienen que mantenerle el contrato, alargárselo e incluso mejorarle el dinero. Y Pamela cuenta en fuentes de la producción que hizo un escándalo tal, y exigió a ella como buena fiera que su hombre tenía que seguir en el encierro, que efectivamente le alargaron el contrato a Esteban hasta el 2 de noviembre, fecha en que él tendría que salir de pareja perfecta, y le mejoraron el dinero. Y no solo eso. Oye, pero Pamela tiene más influencia en el canal 13 que Obama. No, nada que ver. Es que ella está haciendo el rally en este momento. Ella está haciendo el rally en este momento. Y tanto así, que Esteban incluso ya tiene ofertas para perpetuar su carrera acá en Chile. Escuché que lo están llamando para ser actor. Perpetuar. Perpetuar, qué bonita palabra. Sí, también me quedé perfectuar. Perpetuar. Es un poeta. Es un poeta. Sí, con tan maravilloso. Está maravilloso. Le tomamos desayuno. Pero es verdad que lo están llamando para actual. El momento cultural. Es soltero otra vez 2, soltero otra vez, o algo así. Te voy a responder todos los detalles porque Esteban, Bambam, Morales. Quiero que me den un consejo primero y después. Pero por supuesto que sí. El domingo.